Que se me den una luna y a su iglesia levantarán Hay de aquellos que no estén preparados Pues al sufrimiento ellos se quedarán De algo estoy segura, que yo estoy preparada Para irme con Jesús Tú debes estar seguro que tú serás levantado Para irte con tu Dios Me voy con Cristo No sé si tú te quedas pero yo Me voy con Él Que se me den una luna y a su iglesia levantarán Hay de aquellos que no estén preparados Pues al sufrimiento ellos se quedarán De algo estoy segura, que yo estoy preparada Para irme con Jesús Tú debes estar seguro que tú serás levantado Para irte con tu Dios Me voy con Cristo No sé si tú te quedas pero yo Yo me voy con Él